bienvenidos a un nuevo vídeo y les voy a mostrar el filtro de la pileta para que sirven las diferentes posiciones que tiene y también un poco del timer siempre que corremos la manija está que seleccionan las funciones tiene que estar apagado nunca con amor andando porque le hace mal bueno la primera posición filtrar el agua pasa por el filtro y sale por los retornos la esta posición es desagotar el agua se va para el desagüe bueno está cerrar está cerrado no pasa nada no entra ni sale agua esto es retro lavar se usa para lavar el filtro se pone el retro lavar y acto seguido se pone la función enjuagar bueno y la función que falta es esta que es recircular que el agua recircula pero no pasa por el filtro en mi caso yo tengo retornos y una cascada el agua pasa por ahí pero sin pasar por los filtros bueno eso nada más así siempre va estar en la posición filtrar otra cosa el automático son es cuento si llegan a tener el mismo que yo no si tiene uno diferente no sé yo conozco este que es el que tengo bueno acá tengo un disyuntor esta es la térmica para las luces la otra térmica de acá es para la bomba el timer para programar los automáticos bueno y esto acá estamos automáticos ven que dice auto ahí está modo manual yo así prendo la bomba y bueno y ahí abajo del cero estaría apagado vamos con el automático o timer programable o temporizador digital programable según como cada uno le llame es esto de acá yo lo que conozco son así yo lo tengo puesto todos los días ahí hay bueno vamos a empezar por cada botón con éste poner los días con éste la hora y estos los minutos este es el botón de reseteo este volvés al reloj acá están los programas y bueno acá después activas para de forma manual para on off o auto ahí les muestro vamos a empezar yo les muestro yo tengo bueno dice la hora que es hoy es jueves son las 5 08 lo primero no sé por qué está puesto a am y pm que a mí me confunde no me gusta después sobre muestro como como se cambia aprietan este se más y el coso y ahí te lo cambia vez 17 horas ya está yo lo quiero de 0 24 si no apretan este y este y otra vez lo pone pm tiene la opción de poner los 12 horas pm o así de 0 24 a mí me gusta más así bueno les decía lo tengo puesto todos los días hay apretó está acá y nuestro programa todos los días prende a las 20 horas ahí ven que dice on a la izquierda está medio pulgar y aprendiendo otra vez y se apaga a las 21 horas porque dice off a las 21 horas este es el programa 1 ven que ahí donde está mi pulgar dice uno bueno ahora pasó acá este es programa 2 porque acá dice un 2 se pone se enciende a las 8 de la mañana y aprieto otra vez y se apaga a las 9 de la mañana sigo programa 3 no tengo nada 4 tampoco ven que dice si quisiera poner un cuarto tercero cuarto otro programa ahí tengo pongo la hora off bueno tiene para hacer un montón de programas bueno por ejemplo si yo vamos a un ejemplo quiero resetear este no sé me quiero cambiar las horas luego si ves aprieto de las horas y los cambios pero vamos a dejarlos como estaba yo lo quiero a las 20 bueno entonces vamos vamos a hacer un ejemplo por ejemplo lo quiero no sé a la que se me encienda este es el programa 3 vamos a hacer uno se me encienda a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana y a las 4 y 10 de la mañana quiero que se me encienda y por ejemplo puedo combinar los días ahí está puesto todos los días de lunes a lunes que en general es lo que se usa pero ahí está todos los días menos menos los domingos ahí está solo sábado y domingo ahí le dejo en pantalla a los días si alguno no sabe inglés esas dos letritas que día significa cada una bueno y tengo un montón de combinaciones tres veces por semana tres veces por semana pero diferentes días ahí estaría si no me equivoco martes jueves y sábados ahí estaría lunes martes y miércoles tengo un montón de combinaciones qué sé yo ahí está un solo día por semana bueno no quiero aburrir ahí está bueno le voy a dejar como estaba que es de luna lunes bueno y que después aprieto otra vez acá y quiero que se apague o sea off no sé qué sé yo a la hora que quieran quiero que se apague no sé qué hora había puesto antes 4 y 10 de la mañana bueno le quedó hasta las 7 y 30 de la mañana bueno y ya está fíjense que estén atentos a ponerla los días y las horas que corresponden pero bueno acá aprieto reset porque este es un ejemplo lo reseteo y me queda así en nada bueno y otra cosa este botón de acá es el manual ahí está en auto no bueno esto sí directamente esto sí está la llave está está en cero esto no responde está en apagado el automático no 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 hace nada siempre dejenlo acá en auto así responden automático bueno si ponen acá el manual van dar la bomba bueno acá están en automático y acá también puedo ahí ven que dice auto está en auto si aprieto así se pone en on o sea ahí están dando la bomba ahí aprieto otra vez está en off si lo dejan así en off no no van dar nada o sea está la llave está seleccionada automático pero si el automático está en off no va a hacer nada así que siempre atención aprenden acá y que quede así en automático digamos otra cosa si quiero ajustar la hora también con la tecla c por ejemplo 17 y 18 no pongo aprieto la tecla c más la hora y ahí me cambia la hora no ahora yo voy a dejar donde estaba porque es esa hora son las 17 para los minutos los minutos y para los minutos y para cambiar el día lo mismo por ejemplo hoy es el jueves no sé por qué el día tiene la W tendría que ser la D de día pero es la como la W de week me parece acá por ejemplo hoy jueves no sé lo paso a viernes, sábado, domingo le dejo un jueves como está y para el final del vídeo me tomé el trabajo de copiar la pantalla del manual acá les dejo todo el manual en pantalla por si alguno quiere ver en más detalle todas las funciones y bueno le dejo esto en pantalla y ya termina el vídeo espero que les haya sido útil traté de hacer el vídeo lo más corto posible pero al mismo tiempo que quede completo así saben cómo manejar las funciones del filtro de la pileta y del timer muchas gracias por su visita nos vemos la próxima chau hasta el próximo vídeo